Bueno, entonces, ¿qué pasó con lo de este fin de semana? Se desató una noticia que se hizo, Trending Topic, de sale de programación los programas de El Chavo del Ocho. ¿Qué habrá pasado ahí? A ver, ¿qué sucedió? Vamos a ver, ¿tenemos un informe? ¡Claro! A ver, adelante. Puedes preguntarte nada más, por lo de que se ha dicho la noticia, se está manejando mucho la salida de la serie de Don Roberto. Sí, me disculpe, pero por el momento no, no estamos dando entrevistas. Le agradezco muchísimo el interés. ¿No quisieras informarle al público, a los seguidores de Chespirito, algo? Me encantaría, pero por el momento no puedo. ¿Es restricciones por lo de... No, restricciones familiares, ¿eh? No, no hay ninguna restricción, pues agradezco mucho el interés. Nos extraña muchísimo porque nunca se ve interrumpido en la historia de estas series. Así es, pero bueno. Además, son millones y millones que ven este programa, Marcela. Así es, así es. Esperemos retomar las pláticas, en breve. Además, es una serie que en el horario que lo pongas, a la hora que lo pongas, es un hitazo. Sí, gracias, sí. Oye, ¿has tenido contacto con algunas otras naciones donde han pedido que no lo quiten? No, porque por el momento, como no estamos dando ningún tipo de entrevista ni nada, de verdad, ahorita estoy esperando la llamada de una persona que está en el hospital. Y pensé que era quien me estaba llamando, por eso tomé la llamada. Pero no, no estamos dando entrevistas ni nada. Y a esta hora tampoco, tampoco estamos ya activos. Disculpanos, Marcela, porque es muy importante la noticia para todos los seguidores de Eche Espíritu. Solamente para saber si ya es una decisión definitiva. No lo sé, no podría yo tener una respuesta. No depende de mí, de verdad, mil disculpas. Bueno, felicidades, Enrique de la Rosa, porque la verdad que lo hizo muy bien. Y era, todo América quería tener a la hija de Eche Espíritu, que la tuvimos nosotros. Así es. Bueno, y también les vamos a mostrar aquí los tweets de Doña Florinda, que ya reaccionó a la noticia. Adelante, querido Leo. ¿Quieren? Claro. ¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Eche Espíritu? Aunque no tengo nada que ver, porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente. Bueno, y hay otro más que ella tuiteó, pero a ver, acá este. Además, va en contra de sus propios intereses comerciales, porque en este momento queremos ver todo aquello que nos recuerde un mundo que fue mejor. Eche Espíritu ya no es un programa de culto, es parte del ADN. Ya es un programa de culto, es parte del ADN de los latinos, la llevamos en la memoria genética. No, a ver, y además tiene mucho rating, cuando Univision no sabe cómo subir al rating pone al Chavo el 8, o sea, realmente tiene mucho rating. Ahora, ¿por qué no la convocaron a Florinda? ¿Es un palo para el hijo de ella? Bueno, supuestamente que estaban en negociaciones. Para, digo, Roberto. Ajá, supuestamente que lo que sucedió es que estaban en negociaciones Televisa con el hijo de Eche Espíritu, Roberto. Sí, Junior. Junior, y no llegaban a un acuerdo y que le terminaron diciendo, estos programas ya no valen nada, que eso está fuerte, y de ahí ya vino todo el escándalo. Yo creo que siempre han dado buen rating, no solamente en México, en Latinoamérica, entonces esto pues es una situación... Es como el zorro, nunca déjate en la rating. Pero bueno, Elisa, si vos fueras alguien de la vecindad del Chavo, ¿quién serías? Yo sería... La bruja del 71. Bueno... Ay, desgraciado, mira, sigue diciéndome cosas que no empiezas. A ver, por la edad no puede ser la chilindrina. No, no, pero... Ah, claro que no, porque ella está mucho más grande que yo. ¿Y tú quién serías? Yo, por supuesto. Jaimito el cartero. Exactamente. Señores, oye, nada, para terminar, van a poner el programa... Oye, vamos a poner lo de la boda de este... ¿A quién le importa? No importa, porque fíjense que no estuvo... El chavito. Vicente. Vicente, obviamente, está delicado de salud, y aparte, pues, por cuidarse... Yo no me pregunto, miren, se supone que hubo 80 invitados. Un terrible. ¿Cuántas personas van a salir de ahí contagiadas? Vamos con la nota. Hubo boda en plena pandemia, y es que se casó la hija de Alejandro Fernández, y si te lo perdiste, aquí te contamos todo. Y así llegó Camila, la bella novia, junto a su padre Alejandro Fernández, a la iglesia. Mientras el novio Francisco Barba, como buen charro, llegó en su caballo. Alejandro Fernández le da la bendición a su hija Camila, antes de entregarla en el altar. Los asistentes con mascarilla y la gente separada en la ceremonia, respetaron el distanciamiento social. Pero luego, cuando pasaron a la fiesta de celebración, a todos se les olvidó el distanciamiento social. Y el potrillo y su hermano Vicente Junior se animaron a cantar, y sin mascarilla. Pero luego, el potrillo se pasó de copas, y se le veía muy alegrón. Y también a su hermano Vicente Junior, que andaba muy alegrón y cariñoso con su novia. Y el único ausente en la boda de Camila, fue su abuelo Vicente Fernández. Soy Claudia Costers, informando para Chisme No Like. Bueno, pues, esa cantada, lo que más contagia son los cantantes, señores, la cantada. Exactamente, cuando estás cantando salen muchas, pues, se... No, 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 terrible. Para mí fue desastrosa la idea. Vamos a ver cuántas personas se contagian con esta. Pero miren, déjame decirte que mucha gente estuvo criticando que por qué a los nueve meses de conocerse ya estaban casándose, como insinuando que hubiese un embarazo. Bueno, pues, mira, yo me casé con Pepe cuando le dije, mucho gusto, a los ocho meses ya estábamos entrando a la iglesia. Exactamente. De buscar una... formar una familia. Exactamente. No, pero está raro, igual esos casamientos express no son buenos presajes. Ay, no, pero miren, yo ya llevo 21 años casada. No, a veces funciona, pero... Y mucha gente dijo eso, ay, está embarazada. ¿Cuál? Todavía tardamos 7 años en tener hijos. O la chiqui al año se casó, se divorció. Oigan, la chiquis otra vez se casó, pero no se ajuste. Se casó la chiqui de vuelta. Vean esto a este reportaje. Es una exclusiva que tenemos, una perlita, vamos a ver. En exclusiva, cachamos a Chiquis Rivera vestida de novia y lista para volverse a casar. Pero esta vez, Lorenzo no es el novio. ¿Pero qué fue lo que pasó aquí? Si los veíamos tan enamorados, ¿a dónde está Lorenzo? ¿Con quién duermes? Diles. ¿De quién eres? ¿De quién eres? Es que Chiquis es la nueva cara de los zapatos nena couture. Pero eso no impidió que Lorenzo soltara un par de lágrimas al verla en brazos de otro hombre. Y mientras Chiquis se encargaba del trabajo duro, captamos a Lorenzo muy atento a la sesión, celosito y marcando su territorio. ¿Pero de quién eres? ¿Y quién eres? Dile. ¡Túya! ¡Tú eres mío! 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 ¡Vamos! Y es que después de todo el estrés ocasionado por la pandemia y su separación, este fue el momento perfecto para resurgir de las cenizas apoderarse del foco y recuperar su sonrisa también estuvo presente la hija de Lorenzo quien mantiene una tierna relación con Chiquis y cada vez hacen más fuerte su vínculo Chiquis lució despampanante y movió su cuerpo con ritmo y sabor pasándola en grande no cabe duda que Chiquis ha heredado toda la belleza y fortaleza de su madre superando las adversidades que la vida le ha impuesto y alcanzando la felicidad que siempre soñó informó para Chisme No Like, Eduardo Mitsu pero habían contratado a Lorenzo y ya hacían la pareja, la reconciliación esto es para la gente que le gusta que le mueva el pelito que estabas diciendo, dilo no, 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 se veía muy bonita tú lo dijiste no, no, yo lo dije, no critiquen a la chiquis bueno, ahí les va un beso grande a Omar de Sale el Sol que es fanático de Chisme No Like toda la gente de Sale el Sol es fanática de Chisme No Like déjenme decirles que el día de hoy en el programa Chisme en Vivo a las 4 de la tarde vamos a poner tenemos video de este Juan Alberto, no vamos a poner hoy, vamos a dar los números por si tú quieres participar en Jipeando y que este señor alegórico pase por ti y te lleve a pasear y a comer en su super jeep señores, ya pasaron el comunicado todas las estaciones de Televisa no pueden pasar el chavo señores, nos vamos vamos, vamos, no, vamos Laura, vos sale chao chao comadritas y compas ¿les gustó este chisme? esto es un chisme No Like no se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito a tu comadre a todo mundo y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial Chisme No Like y también en mi canal Elisa Beristain claro que sí porque el chisme es vida